...el sistema informativo de lo que ocurre en Guatemala y el mundo. Guatemala, entre los siete países con mayor repunte económico de América. Toma posesión presidente juvenil por un día. Presidente Arzú inaugura importantes obras en Alta Verapaz. Hoy tomó posesión Jorge Mario Pineda como presidente juvenil por un día. Originario de esa capa, el joven mandatario de 23 años fue electo junto a un gabinete juvenil... ...entre representantes de todo el país. El presidente Álvaro Arzú le impuso la banda y lo congratuló por participar en este programa... ...que impulsa el gobierno de la República, buscando un acercamiento de las jóvenes generaciones... ...con el ejercicio democrático que vive el país. A su salida del Palacio Nacional, el presidente por un día fue abordado por representantes de la prensa... ...luego de lo cual fue trasladado a la Fuerza Aérea Guatemala. Aquí fue invitado para abordar un jet en una demostración especial. Poco después, se trasladó en un helicóptero hacia el cuartel general Mariscal Zavala... ...donde encabezó un acto especial con los honores respectivos... ...pasando revista a los batallones y continuando luego con su agenda. De esta manera, el gobierno está estimulando a los jóvenes y a los niños... ...para que conozcan más a fondo la realidad del país. Entre esas actividades está la que se llevó a cabo hace algunos días... ...en la que se seleccionaron a los mejores estudiantes de todo el país... ...para realizar una visita a la capital dentro de un intercambio cultural y académico. El grupo estuvo reunido en el parque central donde el presidente Álvaro Arzú... ...rompiendo con el protocolo, los invitó para que lo acompañaran al interior del Palacio Nacional... ...donde les sirvió de guía. Fue así como el propio presidente les mostró el interior de este importante centro cultural y artístico... ...llegando hasta el propio despacho presidencial. El presidente tuvo oportunidad de un mayor acercamiento con los estudiantes... ...quienes se mostraron muy contentos con la actitud del mandatario. Continuando con sus giras de trabajo por el interior del país... ...el presidente Álvaro Arzú estuvo en Alta Verapaz... ...donde entregó a los vecinos importantes obras de infraestructura... ...que les permitirán mejorar sustancialmente su nivel de vida. Así estuvo en la aldea Actelá... ...donde les entregó a sus habitantes una moderna y funcional escuela pública... ...que permitirá que cientos de niños de la región puedan recibir la necesaria instrucción. Además, entregó el proyecto de agua potable que vendrá a beneficiar a miles de familias. Nosotros sabemos que a pesar de las obras que estamos haciendo... ...la gente todavía está bien amolada. Tenemos que aumentar los sueldos, tenemos que hacer más caminos... ...tenemos que mejorar la introducción de agua potable, tenemos que hacer más escuelas. En las márgenes del Valle de Polochic se encuentra San Agustín Chahal Viejo... ...donde el mandatario llegó para entregar a los vecinos importantes proyectos. Aquí, de ahora en adelante, los habitantes de Chahal podrán disfrutar del servicio de energía eléctrica... ...y de agua potable, tan importante para su salud y desarrollo. Este gobierno, en dos años, ha hecho más que muchos gobiernos en todo su periodo... ...y lo hemos logrado porque tenemos el apoyo de todos ustedes. Y continuando con su deseo de hacer de Guatemala un país de propietarios... ...el mandatario hizo entrega de títulos de propiedad a decenas de vecinos de este lugar. Durante su gira de trabajo por Alta Verapaz, el presidente Arzú estuvo en Cobán... ...donde fue recibido por miles de vecinos que ven con satisfacción... ...cómo se les está llevando el desarrollo a través de la creación de infraestructura. En esta población, el presidente a bordo de un vehículo pesado... ...inauguró los trabajos de la carretera que unirán Cobán con Chisec... ...lo cual vendrá a beneficiar a los agricultores de la región... ...y dará trabajo a miles de vecinos en la construcción de esta importante obra vial. Esta gira de trabajo del presidente Arzú le permite compartir con los vecinos de estos departamentos... ...que con los trabajos entregados ven realizados los sueños que durante muchos años... ...esperaron ver hechos realidad. Gracias. 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 Gracias.